Las personas que deseen sumarse a la estructura de Morena son bienvenidas, incluso aquellas que en algún momento fueron señaladas de cometer alguna irregularidad, siempre y cuando pidan una disculpa pública y aporten a la transformación del país. Esa es la postura del dirigente nacional y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, el diputado local por este instituto político, Irineo Molina Espinosa, comentó que algunos de esos personajes han hecho cosas en beneficio de la democracia del país. Pues mira, ayer fueron muchos los posicionamientos que fueron en ese sentido, de pedir a Andrés Manuel de cuidar el partido, de no abrirlo a legisladores que estuvieron en el pacto por México, de que aprobaron las reformas estructurales. Andrés Manuel lo decía muy claro, de que el objetivo principal es conseguir la transformación del país, de que ha habido en la historia de México muchos actores de derecha que se han arrepentido y que han hecho, a partir de su arrepentimiento y su disculpa pública, pues buenos esfuerzos para la construcción de este país. Y con eso deja claro de que podrían ser bienvenidos todos, siempre y cuando dejaran claro de que se arrepienten, piden disculpas a quien tengan que disculpar y sobre todo de que aporten, porque es lo importante que aporten al triunfo y a la construcción de esta nación que queremos hacer. Y es que este fin de semana, Lino Corrody, quien fue el fundador de la asociación civil Amigos de Fox, firmó el acuerdo por la democracia, lo cual no ha sido bien visto por algunos actores políticos, principalmente los contrarios al excandidato presidencial, así como de algunos militantes del partido. En otros temas, este fin de semana se generaron algunos acuerdos de cara al proceso electoral de 2018, en donde para el Estado de Oaxaca destaca que la primera fórmula de candidatos al Senado de la República será para una mujer. Por parte del presidente nacional del partido, licenciado Andrés Manuel López Obrador, los lineamientos de cómo se van a designar o decidir quiénes van a ser nuestros candidatos para los próximos procesos electorales, que recordemos, se va a elegir no solamente presidente municipal y sus cabildos, sino también diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías y presidente de la República. La República, ya mediante la lectura del documento y después de un amplio debate, donde participaron muchos consejeros de todo el país, pues se sometió a votación en lo general y en lo específico, logrando una aprobación por la mayoría. ¿Qué resalta de esto? Bueno, primeramente el consenso, de que tuvieron a bien participar todos, es ser escuchados todas las voces, todos los consejeros nacionales, y a partir de ahí tomar una decisión. Lo que más resalta es la equidad de género que va a haber en todas las candidaturas de Morena en el país. Las senadurías, son 32 estados, 16 van a ser mujeres, 16 van a ser hombres. El procedimiento fue mediante una tómbola, metieron en una tómbola todos los nombres de los estados y en orden fueron sacando primero mujeres, segundo hombres y así consecutivamente. En Oaxaca, algo sorprendente, quien va a ser nuestra candidata al Senado, pues va a ser una mujer. En la primera fórmula, en la segunda fórmula, pues lo va a acompañar probablemente un hombre o una mujer, puede ser también, pero con esto se comprueba de que pues hay democracia, los procedimientos son transparentes. Los comités municipales y estatales tienen hasta el 2 de septiembre para dar la lista de candidatos siempre y cuando exista un consenso entre los interesados. En caso de que dicho consenso no se logre, se presentará una terna que será sometida a una encuesta. Va a prevalecer tanto en los municipios como en distritos locales, distritos federales, el consenso. Tenemos que ponernos de acuerdo primeramente en Morena, quienes van a ser nuestras propuestas. Si a partir del consenso salen los candidatos, pues el Consejo Estatal lo aprobaría, pero si no hay consenso, ya sea en un municipio, distrito local o federal, pues va a ir a una encuesta donde no solamente van a salir propuestas de Morena, sino también propuestas del Nacional. Y las propuestas del Nacional, pues pueden ser gente externa, bien vista, de buenos principios, ciudadanos libres que puedan representarnos y en la encuesta determinaría que es un procedimiento válido también por los estatutos de Morena, determinaría quién va a ser nuestros candidatos en cualquiera de las fórmulas que acabo de mencionar. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo. ¡Gracias!